Imaginándote, metiéndome de todo, preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote, aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loca Me escondo humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chorro Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brille el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por él te adoró Ey, 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 ey Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea para por bichón Jalarte por pelo Despeinarte todo Después te voy a echar a ojos por beautichón En ese totito cabe perfecto a mi bicho En la G-Wagon ya no estamos perpedichón Los polvos contigo más son especial de dichón Te lo juro estoy quitado Hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby Comiéndome las luces y todos los pares Vendo whisky y comando hogares Tirando celulares Depresivo el care Buscando una shorty Que el corazón me repare Que me ve si me lo pare Pero, ey, no hay una que a ti se compare No, 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 no Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Pero, oh, 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 oh Soon Gracias por ver el video.